El Instituto Queretano de la Cultura y las Artes presenta Creadores sin pausa Catálogo multimedia de artistas queretanos Un retrato hablado de nuestros valores culturales Bueno, mi primer encuentro con el teatro fue aquí en el Templo de la Cruz cuando era cólito Y de repente hacían la significación de la pasión Y a mí me dieron un papel importantísimo de Judas, ni más ni menos Protagónico de la historia El padre Pablo Campuzano fue mi primer papel y así el de Judas Y luego me lo quitaron porque el padre Campuzano que era un orador sacro, tremendo Muy efectivista y que tenía llorando a la gente De repente no podía aguantar la risa porque entraba yo vestido de Judas Con el cabello alborotado, con pinturas en la cara y con Michita La bolsa que llevaba las 30 monedas clásicas del personaje Más de 50 años de pisar las tablas tiene Paco Rabel Fundador de los dos grupos de teatro más longevos de Querétaro Cómicos de la Legua y el Corral de Comedias Acerca de este último, dice que es el mejor de Querétaro Por varias cosas, por trayectoria, por repertorio, por viajes al extranjero e internacionalización Por los actores y directores que han venido a este escenario y que han salido de aquí Pues la verdad no sabría yo decirlo, yo nunca me he puesto a meditar eso de aportar y todo Simplemente yo hago el teatro porque me gusta hacerlo Y poco a poquito, empecé de lógico como todo mundo, un poquito de juego, un poquito de curiosidad Y cuando acuerdas se va convirtiendo en tu motivo de vida Y entonces ya lo vas haciendo con más seriedad, con más formalidad y todo Pero la verdad a mí nunca me ha preocupado lo de aportar, lo de que se usa mucho Simplemente hago el teatro porque me gusta Y ya que cada quien saque las aportaciones que le gusten El Instituto Querétano de la Cultura y las Artes presentó Creadores sin Pausa Catálogo multimedia de artistas queretanos Un retrato hablado de nuestros valores culturales Creadores sin Pausa Regardos la Fundación de Cristómbola Cuidado acá Gracias por ver el video.